Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenas tardes a todos, estoy en nombre de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo y también es una invitación desde la Secretaría de Cultura de Maipú a la presentación del libro Correos Humanitarios. Este libro es de la autora María Claudia Armesto y nos trae el legado de Sánex Superí y todo lo que tiene que ver con la gran obra El Principito y todo el recorrido que ella ha realizado sobre esta obra y además una presentación de un proyecto educativo, didáctico que tiene la verdad aportes riquísimos sobre esta obra y que pueden ser aplicados en las escuelas de nuestra zona. Están más que invitados tanto docentes como público en general y todos aquellos que de verdad están maravillados con esta obra que sabemos que hay mucha gente que es casi fan del Principito y bueno, estamos el jueves 2 de mayo, los esperamos a las 19 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Municipio de Maipú Maipú sos vos Nos encontramos aquí en el punto digital Maipú para invitar a toda la comunidad a participar de un encuentro, de un pequeño tallercito donde vamos a implementar a través de los coordinadores de Punto Digital como son Martín Morales y quien les habla el manual básico de manejo de celulares Esto es una demanda muy importante que hemos tenido cuando hicimos las inscripciones para los talleres y bueno, ya tenemos el material que nos han enviado de la Secretaría de Modernización y la idea es compartirlo con todos aquellos vecinos que estén interesados en realizarla Esto se va a desarrollar el viernes 3 a las 10 de la mañana aquí en la sala de capacitación de Punto Digital y bueno, la idea es compartir una presentación audiovisual y a la vez, ¿no es cierto?, tener la práctica a través de los celulares en ese mismo momento Invitamos nuevamente entonces a todas aquellas personas generalmente adultos, los jóvenes y los chicos ya tienen un trayecto en este sentido para participar de este curso básico de manejo de celulares Estar a cargo, vuelvo a repetir, de los coordinadores de Punto Digital el señor Martín Morales y quien les habla Este curso se desarrollará el viernes 3 de mayo a las 10 horas aquí en la sala de capacitación de Punto Digital Maipú Los esperamos ¡Gracias! 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 En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Es una obra que está tan esperada por todo el barrio de acá de Villa Italia y obviamente también por todos los maipuenzos porque esto lo que va a hacer va a ser una gran arteria para poder intercomunicar con todo Maipú Se viene trabajando con empleados municipales obviamente se ha ido capacitando y bueno, como vemos están haciendo un trabajo extraordinario realmente para muchos es un sueño y bueno, que lo estemos haciendo realidad es importantísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! En este momento estoy acompañado del Secretario de Producción, Juan Cruz Cereceda, que realmente hemos hecho un muy buen trabajo en equipo, hemos formado un grupo de laburo más que interesante, tanto desde la Asociación de Apicultores de Maipú, cual me toca hoy ser el presidente, y lo que es la Secretaría de Producción a cargo de Juan Cruz, que realmente se ha brindado una disposición. Y hemos, como recién lo decía, logrado un equipo de trabajo que realmente se vieron los frutos con una expo con más estanes que el año pasado, y creemos que va a venir una afluente de gente mayor. Y bueno, también queremos agradecer a la Asociación Cooperadora del Hospital, quienes son las encargadas que van a estar al cobro de entrada, que es una ayuda mínima, que son 20 pesos, pero bueno, creemos que es un ingreso que a ellos les va a venir bien, y bueno, para poder seguir trabajando lo que ellos hacen. Como veníamos hablando, los horarios van a ser de la expo, como dijimos, 4 y 5, el horario va a ser a partir de las 8 de la mañana, culminando a las 18 horas, y el día sábado, 9.30, los invitamos a todos a participar de la apertura, y después vamos a tener solamente el día sábado, charlas ya a nivel más técnico, en las cuales los horarios de las charlas van a ser a las 11 de la mañana, a la ANCAP, que vamos a hablar sobre nutrición y cura de las abejas, y después la charla estrella va a ser a las 3 de la tarde, que la va a dar el Ministerio de Agroindustria de la provincia, que va a ser sobre comercialización, de lo que es el tema de comercialización, que por ahí hay Juan Cruz, que está más en el tema, va a saber explicarnos, y después a las 5 de la tarde vamos a estar cerrando con una charla de INTA. Bueno, reiterar la invitación a participar en la sexta expo miel de Maipú, muy contentos por la posición que ha logrado la expo regionalmente, a nivel local, nos invitamos a todos a acompañar esta herramienta, que permite generar señales entre los productores, interiorizamos lo importante que es la apicultura para la región y para Maipú, y a su vez, aquel que está interesado en participar de la actividad a futuro, poder llegar a hacer contactos, conocer de lleno cómo es la actividad, y pasar sobre todo un fin de semana en familias. Las temáticas, bien las dijo Nacho, van a ser más que nada la parte de sanidad a la mañana, y a la tarde van a estar lo que es comercialización, es decir, cómo se posiciona la miel argentina en el mundo, qué nuevos mercados se han abierto en estos últimos años, cómo podemos hacer para diferenciar los productos de nuestra región, y a su vez, intentar darle cada vez más valor agregado y dinamismo a la cadena de la miel. Bueno, sobre todo, reiterar que se va a cobrar una entrada mínima, y que es la colaboración de la cooperadora del hospital, y que es muy importante que todos los Maipú participemos de este tipo de iniciativas, que lo único que hacen es darle un valor, recetar el valor que tienen estas actividades para la sociedad en su conjunto. Los esperamos, vamos a estar de temprano, de las 8 de la mañana, en la Expo, la apertura es a las 9 y media, espero que tengan muy buenos días, y que participen y nos acompañen a nosotros. Dejame agregar algo más, Juan, que invitamos a la gente de Maipú, que la que no es afina a la actividad también puede ir, porque va a haber un patio de comidas, donde va a poder degustar un asado, comer, puede ir tranquilamente a visitar el stand, mirar los artesanos, que los artesanos tenemos variedad, tenemos, como lo dije hoy, tanto locales como regionales, y bueno, también va a haber un patio donde van a poder tomar café, digamos que no es específicamente para los apicultores, sino que está abierto a la comunidad para conocer lo que es la apicultura. Bueno, también agradecer la colaboración de las distintas áreas del municipio, que nos acompañan en lo que es la organización y gestión de la Expo, agradecer el apoyo de Matías hacia la Expo y hacia la actividad, y bueno, vamos a intentar seguir delineando el futuro de la apicultura en Maipú, y cada vez intentar darle valor agregado a los productos regionales que tengan Maipú. Agradezco también a la Asociación de Apicultores por su colaboración continua con el municipio, y a su vez resaltar el logro que han tenido ellos en los últimos años con las gestiones anteriores, en cuanto a la representación de la apicultura en la actividad en lo diario Maipú. Un abrazo grande y los esperamos. Nos encontramos aquí en el nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, precisamente para invitar a inscribirse a aquellos que no han podido hacerlo para el taller de flauta a cargo del profesor Julián Robles. Si bien en su momento se abrió una preinscripción, necesitamos un poquito más de alumnos para sumarse, y entonces se tomó la decisión de abrir un poco más la inscripción como para que podamos trabajar con el profesor y los alumnos de manera correcta. Ustedes saben que aquí en Maipú hace ya tres años se desarrolla el taller de violín, y la idea desde la Secretaría de Cultura, como así lo ha manifestado la Secretaría de Cultura, es la concreción de una orquesta, de una pequeña orquesta municipal. Así que insistimos entonces en que se acerquen y que tengan la posibilidad de iniciar el taller de flauta para luego ya concretar este ansiado anhelo. La idea es que se acerquen a nido o se comuniquen con nosotros a través de la página del Facebook y tomamos nota de los datos y les damos bien concreto el horario. Julián va a estar trabajando los días martes aquí en el nido a partir de las 14.30, pero tenemos la posibilidad de armar otro horario para los chicos que asisten en el turno tarde a la escuela. Como ustedes saben, uno siempre trata de organizar los talleres de manera que todos tengan la posibilidad de acceder. Estos talleres son para cursarlos de manera libre y gratuita, así que insistimos en que se acerquen. El que tiene ganas, el que por ahí tenía pensado iniciar el taller y no pudo, nosotros hasta el martes 7 de mayo estamos recibiendo las solicitudes para el ingreso, así que los esperamos. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.